Le ganaré al chico Killua y conseguiré mi sexta victoria Luego le ganaré al chico Gon y conseguiré la séptima Después encontraré tontos similares para ganar tres veces más De esa forma me convertiré en el dueño del piso y la fama y el dinero llenarán mi vida No te muevas Si te mueves te mataré Si utilizas Nen te mataré Si haces algún ruido te mataré Si entiendes lo que digo cierra los ojos Te mostraré lo que te puede pasar si llegas a romper tu promesa Si entiendes abre tus ojos despacio Mírame a través del espejo y escúchame Nunca más quiero ver tu sucia cara por este lugar ¿Podrás mantener tu palabra?